Comenzamos con esta BOSSERS FINALS En el segundo uno, es un dash-tack que no puede ser neutral y un control con un nuevo memoria dentro de EVA P主et que, su enemigo no va bien Rouse Fish 51, era muy contento No, 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 no Casi no me gustó el que no hice Rouse Fish para poder comentar más o menos ¡Gracias! 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 knocked down, sujeto y lanzo Ghostfish ya regresa al escenario connectar el... ... Microsoft Flash ¿Crees que第一 está he achieving? es que esto y parece que este momento esta Purina use bastante esta estrategia de intentar lograrlo y conseguir Mind Newimm's Effect en la recta en la izquierda corre bastantes opciones con ese backer haciendo empty hooks para poder confundir para poder hacer un poco mas agresio por favor y por ese termino conecta al Zedet en ese momento regresa al stage se llevo se llevo a stop con ese neto y en este momento quiero levantar con un juego va a ser de 100 y se quedan con los mismos personajes bien esta pelea que no se quedan con los se quedan con los se quedan con los caminos y se quedan con los que no se quedan con los S.S.S.S.H. Y... Acá se conecta a mi canal, pero Pineda responde con dos ombros. Buscaba conseguir el libreo ahí por parte, para llevarse los top de Pineda, pero no hay algo que alcanza. Qué bonito que Smash ahí, y escuchando de Anticlip, Pineda... Patro, Hacker, Zat, gracias a mi canal, ya no sé por ese límite, yo me interpuesto que lleva un stop. El cual, los fish para alejarse, los ataques de su enemigo, bueno cual, escuchando su dodge. Fue bueno ya. No, 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 98 contra 61 Movo el escudo por parte de Beth Fue un poco extraño como ese crosslash saco ese escudo me lo se hubiera apoyado con un hitbox detras Bueno, paciencia por parte de Beth para evitar ese... Dar de Pineda Los niños alcanzan a conectar, da un throw Buen día ahí por parte de Beth de Pineda Para alejarse de algún throw up mix of Fisticistic pudiera conseguir Beth se lleva este juego con un forward smash Gachando el landing de Pineda Me gusta, se da un poco de requiso ¿A que gana que? Este si No, el logo no anota, ¿eh? ¡Five ball! 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 Muy bien, vamos a ver que stages van a elegir Pues deciden quedarse con sus mismos personajes Y deciden pelear en Town & City 1-1 en este enfrentamiento de 3 de 5 en la LOSER FINAL 4-3 4-3 4-3 5-4 Pineda 5-4 5-3 4-3 4-3 5-4 5-4 creo que es un buen un pequeño v5 por parte de beth que le costeó bastante daño FtRFFF y buen bouncyfish, ahora el image ya tiene cargado el claw escudo por parte de los detonantes, creo que es la opción más segura de en este juego el downer conectado por la parte superior Muy buena compresión por parte de Beth, tristemente no alcanzó a llevarse el stock, tal vez fue por lo pesado del fonsif, muy buen backer ahí, reconociendo que era una opción para poder tomar el stock, muy bien, bien hecho por parte de Beth, en este momento Pineda no tiene salto, y Beth se llevó al stock en ese momento, reconociendo que Pineda no tenía salto, uff, muy buen nerf, sabiendo que el powerder tenía un poco más de ending lag, back throw, y en este momento Pineda ya tiene open smash, y fue muy buena opción por parte de Beth. Needless, bastante daño que ya tiene Claude, casi, uy uy uy, por un momento pensé que iba a ser un drag down, y que Claude ya no iba a poder recuperarse de ese drag hacia abajo, por el upper. Dice que de hecho Bethloaf salió, pero pues alcanzó a conectar el último hit del upper, con down throw. Uff, 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 si ese último hit del upper en este momento hubiera conectado, hubiera sido bastante favorable para Beth, y se hubiera dado el enfrentamiento, pero 145 de daño ya es bastante, y Beth tiene sus 2 vidas a 1. y, ¡como altil! vamos a ver que clase de edgeguard, y Pineda trataba de conseguir el 2 frame con ese foco, con ese dash attack, y... bueno, Beth se lleva este enfrentamiento con otro open smash, quedando en la parte inferior de Claude para poder conectarlo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué stage deciden para poder ver esta pelea, potencialmente en la última pelea de Pinela y si llega a ganar ese enfrentamiento entonces nos diríamos hasta el juego número 5. Fair forward throw, bouncy fish, que alcanza a conectar incluso al globito de la parte superior. Fair, fair. Casi conecto el siguiente, fair y el siguiente pero voy a usar dos por parte de B. Pinela. Vamos a neutral, backer. Seguimos en el neutral, un poco de daño. Buen fair. Hace el bobet. Muy buena, por el tiempo de parte de B. Dash attack. Casi se llevó la stop un poco más atrás y se hubiera llevado esa stop con esa Scraut Lush con E2-3. Backer. Backthrow. Siderick por cuanto me ve. Muy buen backer. Tanto de conseguir ahí el follow up con él. Bajo del fish, pero es un nivel que era eso. Muy bien para evitarlo. Japs down, smash. Un mix up. Muy buena. Muy buena. Alcanza a conectar con las partes de ese hitbox. Un buen fair para regresar. Vamos a ver. Ambos personajes. Podría decir que están en key percentage. Cualquiera de los goles que llegue a golpear con un golpe certero se llevaría el stock. Backthrow. Primero buscando C2-frame con el de R. Auper. Que por un momento casi se lleva el stock. Bastante intenso en este momento. Los dos personajes tienen bastante daño. Bastante, bastante daño. Cualquier golpe fuerte. Esto como es Auper. Teniendo el tech chase. Ahí por parte de Beth. Un falla en Auper ahí. Tres desplegados. Dos fails, 23 de ahí. Uy. 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 Seth. Fallen down. Y el back has en un nivel stock. Un fair. FWT, 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 FWT Tantado de conectar tal vez otro fair Nair, Obtilt, Oper 1000Fish Y pues, Pineda decide regresar de una forma segura Gastándose ese limit en esa parte Muy buena airdosh para evitar ese follower FWT en el escudo 77 contra 90 Los cursos se ponen tensas como sin momento Los personajes tienen bastante daño FWT y el Oper de Claude alcanza a cansar Y en este momento Beth no alcanza a regresar al escenario Ya regresó Pero el Backer de Pineda Seguido el Stoke Y nos vamos ahora al quinto juego de esta Loser's Finals Ufff Ufff Uff 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 Vamos a ver en que escenario deciden felear en este momento Vamos a ver en que escenario deciden felear en este momento Vamos a Battlefield 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 para este último Última tarea de este enfrentamiento de 3 de 5 para las Loser's Finals No Un update Dash Attack Tal vez El combo game de Un Sheik se ve un poco afectado por esas plataformas Uff 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 Y Claude Pineda Pineda trataba de conseguir Tal vez un Jump Get Up Aparte de Bepet Pineda bastante Bueno Con un daño Un bajo considerado Uff El daño que tenía en ese momento Beth Beth ahora Quiere una Stoke Un Backer Back ideas Back forward Smash En ese momento The Outcome Versulimi Y rompe Smash Cayendo en la plataforma Se lleva la Stoke Bastante pareja esta pelea Esta pelea Llevanos en el quinto juego Los personajes tienen sólo una Stoke Y se ha tenido una pelea bastante interesante Hemos llegado incluso a presentar demasiado ganhitos por parte de los dos suele jugar y desempeñarse de una forma, pues bastante, bastante buena parte de los dos jugadores. Falling Oper. Falling Oper alejándose, consiguiendo un poco de spacing. Falling Oper a... Downby se lleva esa stock. Muy, muy cerrada esta pelea, y Pineda se la lleva.